Hugo Díaz Cárdenas y el Orillero Yo soy de las orillas De Buenos Aires Traigo mate y gramilla Pampa y coraje Por eso es que me llaman El Orillero Porque no soy de afuera Ni soy de adentro Estoy donde la suerte Me echó su lazo Mezcla noble y hereje De indio y de gaucho Los porteños me miran Con desconfianza Ellos son ciudadanos Son los que mandan Por eso es que me llaman El Orillero Porque no soy de afuera Ni soy de adentro Soy el indio que antaño Libre en las pampas Maloneaba el intruso Maloneaba el intruso A bola y lanza Ya nada va quedando De nuestra raza Fiero destino impuesto A cruz y espada Estoy donde la suerte Me echó su lazo Mezcla noble y hereje De indio y hereje De indio y de gaucho Estoy de adentro Muchísimas gracias Hugo Por favor Hugo Díaz Cárdenas Por esta maravilla Pequeña maravilla El Orillero Como decís vosotros En Argentina Sí